Están los integrantes de la fórmula unidos por Embarco Juárez, Verónica Crescente, Eduardo Fogresi. ¿Cómo les va? ¿Qué tal Ricardo? Bueno, me da la sensación, ¿cómo anda Eduardo? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, que alguien se fue a dormir la siente y cuando se despertó se levantó con otro panorama distinto. O sea, porque Vero estuvo aquí la última vez, bueno, cuando presentaba su renuncia como secretaria del gobierno. Bueno, y ahora ya viene directamente como candidata a intendenta. ¿Cómo estás, Vero? Bien, bien, Ricardo. Bueno, ha sido un mes de mucho movimiento, ¿no? Y bueno, en este movimiento, en charlas que habíamos tenido ya con Eduardo previamente, y charlas que continuaron, y conversaciones de buscar nuestros puntos en común, en muchísimas cosas que tenemos pensado para Marcos Juárez. Entonces, bueno, uno ha tomado la decisión de trabajar juntas. ¿Coincide más o menos, Eduardo, en el programa de gobierno que está planteado? Mira, nosotros, con Vero ya todos saben que tenemos una relación ya por ser colegas, lo que trabajamos juntos desde la pandemia. Así que este enfoque de municipalidad lo veníamos hablando, obviamente cada uno desde su espacio, porque esa es la realidad. Después, bueno, el escenario que se presentó, como decís vos, fue más dinámico o más rápido de lo que preveíamos, pero todo dentro de lo hablado. Ella, cuando hizo su proceso, la cuestión es totalmente personal. Nosotros ahí no interferimos. Fue una cuestión de contención humana de amistad, pero no se especuló en ningún momento. Después, cuando Vero pasa a la Unión Vecinal, que forma parte de la coalición de gobierno que tenemos con el Partido Justicialista, obviamente, por los números que ella tenía en la encuesta, impacta directamente sobre la posibilidad de que sea candidata, cosa que yo asumo ese desafío, porque realmente en ese momento fue un desafío. Hay que hablar las cosas como son, porque, por más que seamos amigos, todo en ese momento, o hasta que se formalizó, estábamos compitiendo por un lugar. Eso se llevó a cabo por el único medio que existe, que se hace en todos lados, que es una encuesta. La encuesta, nosotros también tenemos propias, no es que nos mostraran un número distinto. Y, bueno, es contundente la diferencia que existe cuando encabeza a Vero, lamentablemente para mí, que cuando encabezo yo. Así que, en esa sintonía de lo que veníamos hablando, que yo le pedí públicamente a Vero hace diez días, que si a mí me tocaba encabezar que ella me acompañe, bueno, nobleza obliga y cumplir mi palabra, como creo que lo vengo haciendo desde que me conocen. Y la política no es un ámbito donde todo el mundo dice que vale todo. Hay cuestiones donde yo creo que la palabra sigue existiendo. Así que esto es la realidad de lo que ocurrió. Yo tengo que blanquear la situación y asumir el compromiso. Y la verdad que costó, fue difícil para mí, porque yo quería ser, pero no tiene eso importancia ya, porque eso es lo personal. Tenemos que pensar en lo colectivo, en el proyecto, y la ciudad hoy tiene que celebrar que tiene fuerzas políticas, que tienen la posibilidad o la decisión de presentarse y ofrecerle a la comunidad de Marcos Juárez. Sabemos que también está el doctor Masi y el doctor Novela. Bueno, obviamente, Serra Majorelli y Pedro de la Rosa. Y nosotros también queremos ser una alternativa superadora a esas ofertas. Es para que la gente elija. Pero hay que simplificar un poquito este razonamiento, porque hay muchas por ahí, que es propio de las especulaciones, porque dimos nosotros con todas estas noticias para que se mueva y cambie el escenario político. Sintéticamente es eso. Somos y queremos ser una alternativa política que sea una propuesta para Marcos Juárez y después la ciudad elige. Simplemente eso. Y hay algo que también quiero dejar en claro. O sea, lo de Verónica que mida más de una encuesta es un trabajo y un logro de ella. Después, si yo no pude superar esa situación, tampoco me pesa ni mucho menos, porque hice lo mejor posible. Así que esa fue la mejor resolución que encontramos entre todos. La decidimos entre todos. Y ahora, como te digo, fue un proceso que costó y cuesta digerirlo más que todo en un espacio nuestro. Ya está, hay que dar vuelta la página, trabajar todos juntos y en un solo espacio. Y no que uno viene a un lado, otro viene del otro lado. Yo sentí el mismo apoyo de Horacio Latimori en la campaña anterior que era de la vecinal. Así que Verónica cuenta con todo nuestro apoyo de todo el grupo de trabajo y dejar de mirar en partes y trabajar todos unidos para que Marcos Juárez tenga una alternativa a la que está gobernando la ciudad y obviamente que sea superadora desde nuestro punto de vista. Bien, lo bueno es que están los dos juntos porque en su momento los dos manifestaron el deseo de ser candidato a intendente y bueno, en el caso tuyo, Verónica, Eduardo ya explicitó, vos también en su momento dijiste intendente o nada y ahora también te habías, ha venido al hecho de decir, bueno, si me toca ser segunda voy a participar también. Sí, a ver, cuando uno manifestó que seguía con la clara convicción de querer trabajar para la intendencia, para una postulación de intendencia, yo creo que lo ha tenido también Eduardo manifestándolo dentro de su espacio, ¿no es cierto? La forma en que acordamos de erimir esto y que hoy en la mayoría de los espacios políticos de no haber otras instancias primas en el tema de las encuestas, no solamente marcaron que quizás esta tendencia, como bien lo dice Eduardo y que él tenía el gesto político de reconocerlo y acompañar de este modo, sino que también hemos visto a través de estas encuestas que la gente nos quiere trabajando unidos. Y creo que eso es un reconocimiento a la labor que hemos hecho este último tiempo y que por otro lado se ha subestimado, pero sin embargo hay mucha gente de la comunidad que ha podido valorar que más allá de las diferencias ideológicas personales hemos podido trabajar junto en una gestión de gobierno para un fin común que es la gente. Cuando uno tiene que trabajar para la gente y está en un espacio público, no puede mirar de dónde viene la gente que tiene que atender. Y la verdad que si uno, hemos aprendido, y esto creo que lo hemos aprendido como comunidad, no nosotros solamente en nuestro espacio político, es que, como dice el refrán, no solo somos iguales en la tumba y en el baño, sino que también en la cama de un hospital. Y esto lo digo en referencia a que se han presentado muchísimas vicisitudes y desafíos que uno ha tenido que plantear. Y en este planteo no solamente es la atención de la gente, sino coordinar organismos públicos, organismos privados, o instituciones públicas que tuvieron que trabajar para. O sea, en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, uno no solamente tendrá un grupo de gente, no es cierto que es la más cercana, o gente que puede elegir para ocupar determinados cargos de confianza, pero también hay un grupo de gente que acompaña una gestión de gobierno que ya estaba elegida de antes o que ya estaba trabajando en ese espacio. Y esto pasa cuando te cambiás, bueno, te ha pasado quizás a vos también en lo laboral, le ha pasado a cualquier persona que ha cambiado de trabajar en una empresa e irse a trabajar en otra empresa, y uno tiene que adaptarse y tratar de consensuar y conciliar cuáles son los puntos de común y cuáles van a ser los criterios para trabajar en conjunto. Y creo que en eso, entre nosotros dos, prima la buena relación que tenemos de mucho tiempo y poder dialogar y consensuar esos puntos. Sí, sí, yo apuntaba a eso fundamentalmente, que esto se facilita en función de la calidad humana de cada uno de ustedes y el conocimiento personal que uno tiene del otro. Si no, no es tan fácil, porque hay toda una estructura detrás, fundamentalmente del PJ, la unión vecinal, que tu presencia significa una bocanada de aire fresco. Esto me hago cargo yo de decirlo, porque evidentemente ninguno de ustedes lo va a decir de esa manera. Y entonces la gente creo que hoy por hoy ya tiene la tranquilidad de que van a realizar un muy buen trabajo en conjunto. O sea, cada uno de ustedes ha tenido una enorme aceptación de imagen y de voto altísimo. Acá varía el tema de la conformación de las listas. Foresi, Crescente, Crescente-Foresi, y bueno, esta última fue la que tuvo mayor cantidad de adeptos, ¿verdad? Bueno, eso es algo que consensuamos y aceptamos, por eso vuelvo a reconocer el gesto político que ha tenido Eduardo en acompañar. También lo habíamos charlado previamente, también charlamos mucho respecto a los proyectos que pensábamos para la ciudad y que estamos trabajando para buscar justamente los referentes, inclusive personas independientes que sean referentes de esos proyectos para llevar adelante para la ciudad. Y en eso, bueno, hoy ya uno tiene delimitada una decisión y esto nos permite también enfocar toda nuestra energía y todo nuestro esfuerzo a ir para adelante y plantear en corto plazo las alternativas y las propuestas. Porque yo creo que acá hay que dejar de hablar de oposiciones y antagonismos, hay que hablar de que la libertad justamente es esto y más en tiempos de democracia, es tener la opción de poder elegir, de elegir entre distintas propuestas y nosotros lo que estamos elaborando es una propuesta mejoradora para brindarle. La gente nos conoce en Marcos Juárez, nos encuentra en los lugares donde habitualmente transitamos en todos lados, puede hablar con nosotros, acercarse y decirnos cuáles son las demandas. No creo que nadie quiera trabajar en algo que no sea para el bienestar de la ciudad. Quizás después cada uno le ponga su color y su manera de hacer, ¿no es cierto? Pero estamos seguros, seguros en el término porque ya lo hemos vivido, porque hemos tenido la experiencia de trabajar juntos, que las cosas se pueden coordinar, que las ideas se pueden consensuar. Lo importante es haber tenido esta decisión donde previo al consenso como iban a ser las alternativas, se respetó lo que ambas partes habían propuesto. Bien, más allá de esta decisión que los dos ya la tienen consensuada, ¿cómo se tomó en el PJ esta nueva situación? Bueno, como te decía, no fue al principio fácil, pero bueno, hablando con todas, porque obviamente si hubiese sido yo el candidato en el espacio quizás de Noño Medecinal hubiese sido lo mismo. No es una cuestión de verano, sino una cuestión de pertenencia al espacio político. Como te digo, hablando con la gente y explicándole la situación, entienden, y obviamente también en el último caso, en última instancia, también se deja libertad de acción. O sea, nadie, obliga a nadie, existen otras ofertas electorales. Nosotros creemos y estamos convencidos que trabajando como trabajamos en situaciones extremas, muy, muy complicadas, la pudimos llevar bien, resolverla bien, tener diálogo, a pesar de estar en distintos espacios, o pertenecer, o tener pensamientos distintos como tenemos. Con Vero pudimos llevar a cabo semejante situación. Así que, antes de todo esto, muchos ciudadanos, muchos, nos preguntaban o nos pedían que estemos juntos. Había algunas situaciones que obviamente impedían ese escenario. Bueno, ahora estamos en esa situación, vamos por el mismo proyecto, y como te digo, lo del partido es una cuestión de aceptación que va a llevar un tiempo. Esto no es de un día para el otro, ni tampoco mi conducción o mi liderazgo dentro del espacio si es de imposición, sino son procesos que se van dando. Estoy hablando con todas las personas que están, la mayoría, para no decir todos, ayer que tuvimos una reunión estuvieron de acuerdo, entendieron la situación, y ahora, como te digo, ya está a trabajar para brindar una mejor alternativa para Marco Juárez. Pero el peronista que te pregunta, Eduardo, con esta nueva situación, ¿vamos a ser gobierno si ganamos la elección? Obviamente, está garantizado porque lo garantiza Vero que ahora va a ser, y es la candidata intendente, ella es la que garantizó conmigo esa forma que no es un co-gobierno, no es 50 y 50, no estamos hablando de eso. El fundamento es un buen programa de gobierno. Exactamente. Como pasa en todas las alianzas de gobierno. Y ahí van a existir personas del año vacinal, personas del PJ, personas independientes, tenemos que buscar que esté, como recién hablábamos, la mejor propuesta, pero no necesariamente, tienen que tener un cupo, no es ese arreglo que se hacía antes, con las estructuras viejas que ya nadie quiere saber nada. Bueno, nosotros estamos un poco interpretando y haciendo lo que quiere la gente, ¿sí? Los mejores, o las mejores personas que estén predispuestas, que puedan ocupar un lugar, nosotros vamos a garantizar que no tengamos el prejuicio de dónde vienen y cuánto es el cupo. Y obviamente que va a haber un gobierno de coalición, pero que no pase lo que esté pasando ahora con el gobierno nacional. Nosotros no pretendemos a eso, nosotros queremos hacer lo mejor para Marco Juárez, independientemente de la cuestión política. Está claro que es una cuestión netamente municipal y esa es la idea. Creo que la alianza hace años que transita este espacio político por una alianza entre el PJ y la Unión Vecinal, la Unión Vecinal siempre tuvo un enfoque más localista, creo que esta alianza con el PJ lo que garantiza es el buen vínculo para la gestión junto con la provincia de Córdoba, y que creo que eso es un fin ecuano que necesita cualquier gobernante local tener una buena relación de gestión con los gobiernos provinciales o nacionales, independientemente cuál sea la bandera política, porque vos sabés que mucha parte, mucha de la gestión se hace con los recursos genuinos del contribuyente local, pero muchas de las obras también se necesita el intercambio y la gestión con las demás instancias gubernamentales. Ya en el año 2010 nosotros formamos parte de la lista de en ese momento también que estaba en alianza, en ese momento encabezaba representante de la Unión Vecinal, nosotros estábamos en la lista de concejales, cada uno por su espacio dentro de la alianza, y bueno, creo que esto es quizás que se dé, como decías vos, invertido, como se ha dado la fórmula en otras oportunidades, en el mismo espacio político, pero creo que esto es lo que garantiza las buenas personas trabajando en proyectos que sean para la ciudad y gestionando con los organismos que sean necesarios para llevar adelante esos proyectos. No hay nada más complejo que eso. Garantizan no solo hacer la alianza o la coalición para ganar, sino fundamentalmente para gobernar. Así es, de eso se trata. Eduardo, ¿es compatible tu función de director del hospital con la presidencia del Consejo Deliberante? Es compatible desde el punto de vista legal, obviamente yo no voy a tener dos sueldos del Estado. No, no te pregunto por los dos sueldos. No, pero es que la realidad, yo la otra vez tuve también la posibilidad. Por la función te pregunto. Pero yo también tuve la posibilidad otra vez de hacerlo, y una cuestión mía, no voy a tener dos sueldos del Estado, así que la decisión obviamente va a estar consensuada con Verónica, pero es en principio apoyar lo del gobierno, pero eso, a ver, o si se asumen las dos funciones, sí te lo adelanto, va a ser con renuncia a uno de los dos sueldos, porque me parece inmoral con la situación que vive el país, tener dos sueldos, eso ya me pasó en otra oportunidad, donde yo quedé como director del hospital y había sido primer concejal del doctor Fragasini. Y lo renuncié, lo hice. Así que esta vez voy a tomar la misma conducta, porque la verdad, con la situación que está viviendo el país, tener dos sueldos del Estado hoy es inmoral. Compatible es porque una es provincia y otra es municipal. Claro, lo tuvieras cantado, porque de una manera u otra va a entrar al Consejo Deliberante. Es la muerte. Y Vero también. Bueno, Vero, estás ante la instancia histórica de ser la primera intendenta mujer de Marcos Juárez. Bueno, yo creo que eso es un gran desafío, ¿no? Para Marcos Juárez, y creo que Marcos Juárez lo ha aceptado. Lo digo en términos generales, porque esto ya se viene hablando desde un tiempo a esta parte, ¿no es cierto?, la posibilidad en el caso de ser una mujer, que hoy ya creo que la sociedad acepta a la mujer en espacios de conducción, no solamente gubernamentales, sino también en el sector privado, en el sector profesional, en el sector empresarial. Y creo que, bueno, esto era algo que todavía no se había dado en la ciudad, y que es un desafío muy interesante. Por lo pronto, en lo mío personal, que me amo los desafíos y que me gusta esta instancia, porque creo que la mujer tenemos características en nuestra personalidad que no nos hacen complementario también del pensamiento, a veces, que aportan los hombres que trabajan con más practicidad. La mujer tiene otras características de personalidad y que en el complemento siempre es enriquecedor. Y que creo que podemos ofrecerle a la sociedad una nueva mirada, digamos, después de tanta historia, ¿no es cierto?, donde siempre han conducido hombres los espacios, sobre todo gubernamentales y sobre todo en la ciudad. Lo más importante es tener convicción y tener compromiso en los proyectos que uno tenga de trabajo y eso es lo que uno ha demostrado a través de los años en los distintos estamentos donde me he desarrollado y, bueno, me gustaría poder hacerlo en este espacio. Bien, hablaban de la buena relación que tienen los dos, ¿cómo quedó tu relación con Juan Jorero? No, yo particularmente con Sara no tengo ningún inconveniente en lo personal. Bueno, estas son instancias que se dieron así por decisiones también que yo tomé propias y que no tienen que ver con ella. Así que no he vuelto a charlar con ella ni me he vuelto a cruzar con Sara, pero no tengo ningún inconveniente en lo particular ni con ella ni con la gente que está con la gente. O sea, que van a focalizar la campaña en los atributos propios, ¿verdad?, de cada... Sí, no tenemos... A ver, yo creo que uno tiene que estar trabajando en los objetivos que tiene propios y en su espacio, no tiene que estar mirando los objetivos de los demás. Cada uno tendrá las propuestas necesarias para llevar adelante. Nosotros tenemos cuatro o cinco ejes temáticos puntuales en los cuales estamos trabajando con un equipo técnico para presentar una propuesta alternativa. Vuelvo a repetirte, no creo que un ámbito local, más allá de las diferencias ideológicas que podemos tener en otros ámbitos, en decisiones que no tomamos a nivel local, porque las cuestiones que pasan a nivel nacional y provincial, muchas veces los municipios no tenemos injerencia para tomar esas decisiones. Nosotros tenemos... En realidad lo que tenemos que mostrar es buena gestión y buena administración de los recursos locales para poder llevar la mayor cantidad de proyectos adelante con esos recursos. Y en eso tenemos que enfocar nuestro trabajo. Los estamos despidiendo a Verónica Crescente y a Eduardo Furesi. Vero, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, con mucho trabajo por delante. Estamos enfocados en eso, presentación. Seguramente vamos a tener que organizar todas estas cuestiones de presentación de la campaña, de presentación de los proyectos. Bueno, obviamente reuniones barriales que ya se vienen haciendo, ¿no es cierto? Y con reuniones de equipo de trabajo que, bueno, es lo que en general priman en esta instancia de organización, ¿no es cierto?, de campaña. Así que, bueno, ya con todas las energías puestas en esto. ¿La familia? Acompaña, acompaña. La verdad que, bueno, tanto mi hijo que está acá, mi hija que está afuera, sigue muy de cerca todo lo que viene sucediendo. Bueno, por supuesto, mi pareja, creo que en este caso, tanto en Eduardo como en el caso mío, son fundamentales, ¿no es cierto?, que ellos acompañen y que acepten estas propuestas porque nos cambia y nos da un cimbronazo en la vida personal de todos. Así que, bueno, creo que van a venir dos meses con mucho trabajo y, bueno, estamos dispuestos a hacerlo. Bien, Eduardo, una alegría enorme a nivel familiar. Te he visto ahí abrazado. Sí, por dos cosas. Bueno, no soy candidato porque se recibió mi hija de psicóloga. No, a mí me apoya siempre Cara y la familia, pero la verdad que venimos con muchas cosas y en este sentido la quieren muchísimo a Vero y Mora ya me había dicho una más chica que la votaba a Vero si yo iba en otra fórmula. Así que, consensuamos y la van a votar a Vero. Pero aparte la familia por ahí que no tire globitos al aire porque en cualquier momento sos candidato para otra cosa también. O sea, esto es un camino que arranca y bueno, se ve cuando termina. Seguro, hay que trabajar en la proyección. Y la lealtad, eso también es muy importante que nos llevemos bien, que hagamos, si nos elige la gente un buen gobierno para el bien de todos los marcojones. Nosotros lo que estamos esperando es obviamente poder juntarnos, reunirnos con el gobernador porque si bien como decía Vero podemos tener alguna diferencia y roja todos pero lo que tenemos claro es que queremos concretar el apoyo del gobierno y del gobernador Echaretti en persona que muy probablemente mañana tengamos la posibilidad de reunirnos con él. Bien, una gran noticia. Les agradezco la visita enormemente, sé que los llaman de todos lados. Gracias Ricardo, muchas gracias. la seguimos en cualquier momento. Seguramente. Gracias. 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 Gracias.